Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa empanada de salmón. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. Vamos a preparar la masa quebrada. Ponemos la harina tamizada en un bol amplio. Añadimos la levadura química, el azúcar, la mantequilla a temperatura ambiente y mezclamos todo. Lo podemos hacer con las manos o con ayuda de un robot. Mezclamos hasta obtener una textura similar a la de las migas. A continuación, añadimos 2 o 3 cucharadas de yogur grillego y el resto vamos a reservar para el relleno. Cascamos un huevo y mezclamos con ayuda de una espátula hasta que se integre por completo. Amasamos hasta conseguir una masa que podamos manejar con las manos. Es importante no amasar mucho, ya que esto puede afectar al horneado y al resultado final de nuestra masa. La masa nos tiene que quedar muy blandita. Una vez lista, la dejamos reposar en la nevera unos 20 minutos, mientras preparamos el relleno. Mezclamos la mayonesa con el yogur grillego y salpimientamos. Reservamos la salsa y seguimos con el relleno. Mezclamos el salmón crudo con la cebolla previamente salteada y salpimientamos. Sacamos la masa de la nevera, enharinamos la superficie de trabajo y con ayuda de un rodillo estiramos la masa dándole forma similar al molde que vamos a utilizar para nuestra empanada. Cogemos un molde, en mi caso es de 32 cm de largo y 22 cm de ancho y lo untamos con mantequilla. Vamos a colocar nuestra masa dentro del molde de la siguiente manera. La acomodamos y cuando esté lista empezamos a poner el relleno. Ponemos los huevos hervidos, el salmón y cubrimos todo con la salsa. Cerramos la empanada de esta manera. Presionamos los bordes. La pinchamos con un tenedor por toda la superficie y la pintamos con el huevo batido. Llevamos la empanada al horno, previamente precalentado, durante media hora a 180 grados. Os aseguro que no os vais a arrepentir si la hacéis, porque esta empanada queda muy jugosa, muy aromática y deliciosa. Os la recomiendo muchísimo. Espero que os guste y os animéis a hacerla. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.